Bueno, un aplauso a la BRIPAS, pues. Gracias, Luis. Que estamos en el Estado de la BRIPAS, en el Estado de la BRIPAS. Pero aquí tenemos a Luis Coa, un trabajador de la BRIPAS, que nos va a explicar ese compromiso ahí con las comunidades, con el pueblo, con el Poder Popular. Adelante, Luis. Cuando uno le dicen buenas tardes, ¿cómo uno responde? Gracias, porque buenas tardes. Primeramente, las BRIPAS. ¿Qué son las BRIPAS? Hemos oído del ministro, son las brigadas del Poder Popular para la producción, para el agua, para las aguas servidas. Estamos de Valle Verde, Puerto La Cruz, un grupo conformado por siete trabajadores, en los cuales hay dos albañilos, dos plomeros, un electricista, un ayudante y un supervisor. Esa es la BRIPAS-Valle Verde. Ese es un mínimo para comenzar. El periodo va a ir aumentando las personas. Tenemos nosotros el compromiso de trabajar con las aguas potables de media pulgada hasta cuatro pulgadas y con las aguas servidas de ocho pulgadas para abajo. Ahí cubrimos esa necesidad. Lo que se escape de ahí, de ocho, diez pulgadas para arriba, ya le toca a los técnicos de la hidrológica. Igual los de cuatro pulgadas, si pasa a cinco, seis pulgadas para arriba, también le toca a los técnicos de la hidrológica. Nosotros trabajamos nada más por ayudar al sector, a los sectores, a las comunas, porque esto es, como dijo el presidente Nicolás Maduro, rumbo a la ciudad comunal. ¡Gracias!